Nunca sabrás, cuánto te quise, nunca sabrás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdida me llamo, jamás fue para mí tu corazón Amigo, amigo, fotógrafo, correte, amigo Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas compagadas, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas compagadas, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!